Hola desde El Campichuelo, hoy os vamos a enseñar cómo podemos sacar pollitos. Lo primero que tenemos que hacer es tener un gallo, para que éste pise a las gallinas y así los huevos sean fértiles. Dejamos en su ponedero 4 o 5 huevos para que las gallinas cuando vayan a poner su huevo sientan todos los demás y eso les incita a ponerse cuecas. Donde hemos puesto los huevos puede que se nos siente una gallina, si se sienta una gallina la observaremos durante todo el día. Si se queda todo el día sentada es que se ha puesto cueca. Entonces por la noche la sacaremos y la llevaremos silenciosamente al sitio que le hemos preparado y aquí incubará durante 21 días sus huevos. Aquí tenemos a los pollitos, tienen como una hora de vida. Ahí los vemos como se meten debajo de la salar de la madre. Bueno y recordar que durante los 21 días de incubación la gallina tiene que tener siempre cerquita comida y agua y en lo posible molestarla a lo mínimo. Esto es todo, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.